estamos aquí con una cebra de 600 del año 91 y aquí tenemos los cuatro calculadores como cuatro soles estas paredes de plástico nuestro plástico lo que sea de manera que sea pero de goma cómo se mueven porque le damos al acelerador y no se levanta y se levanta la palometa así que se abre pero lo otro no y ya los otros de la cabrisa para dejar entrar al aire y luego el starter porque el cable está suelto como veis a ver qué tenemos de ver esta tarde alguien sabe cómo se levanta esta pieza esta pieza de plásticos aquí no se levanta ni con el acelerador ni con el starter como se levanta